Y le da a vos el pedazo de film totalmente esquecido. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! Si vos olías atrás, vos ves tiras de film. El cine, para muchas personas que piensan que la esencia del cine tiene que ver con la película, con la cámara, con el proyector y el espacio del cine. Cada uno va, tal vez, investigar un complejo. Michael Snow va investigar, por ejemplo, el lugar del movimiento de la cámara. Todo lo que el aparato registrado puede permitir. Y una manera de pensar al cine. A otro, va a hacer otro tipo de pesquisa. Pero Charitz, él va a pensar que el cine es primero una cosa que es pisa. Y la luz, no hay retorno, 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 retorno. Y, por ejemplo, el cine es primero. Solo viene a pensar en ese video. Porque esto es como la cámara funciona, como el proyector funciona. Y, en adecuación, trabajar sobre los dispositivos. y eso va por el hecho que la luz que no tiene interrumpción, pero uso de la cámara de interrumpción es interrumpida, y pero uso del projector es interrumpida. Y por eso que muchos cineastas tuvieron dificultad a hacer videos, porque pasar de un interruptor al continuo no era tan fácil. Y cuando Charitz hizo esto, él iba a realizar, pero él no sabía que había ya una persona que estaba trabajando aquí, en este dominio, de lo que se llama el figure film. El figure que significa, o pisca, pisca. Acusación. 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 Acarcel. Tengo un ejemplo interesante en la historia del cine sobre la historia. Quería mostrar una persona anterior que se llama Peter Kubelka. Peter Kubelka es un artista austriaco que inició su trabajo en los 50 años en Viena y que hizo en toda su vida otro film. Y poquísimo, tal vez, pero cada film será un marcador de la historia del cine. Otro film. Un cuarto film que él hizo, no, un tercero film que él hizo, se llama Arnold Freiner. Era, aparentemente, un retrato del accionista vienista Arnold Freiner, que pedía a Peter Kubelka de hacer su retrato. Peter Kubelka no concedió. Cada cosa que él estaba filmando de Arnold Freiner era un desastre. Él era más interesado en la posibilidad de que un film, tal vez, no sea una cuestión de entupación, y una cuestión de metros, tal vez, y una cantidad de metros que usted va a trabajar. Métros, sí. Él iba a crear lo que se llama un cinéma métrico, a partir pensando que un fotogramma es un centímetro por quasi, y se va a trabajar con centímetros y metros. Él va a intentar pensar el cinéma a partir de ahí. Él va a empezar a partir del mínimo de un cinéma. ¿Quién hace el cinéma? Él usa imágenes de luz, o ações de luz. Él va a crear este film, Arnold Freiner, de 1958 a 1968, Él va a hacer, yo quiero que usted ve este film, para entender la relación, y entender cómo Chávez va a se desmarcar, va a se posicionar diferente, en la perspectiva de su paquete occidental.